Bueno, señor, aquí seguimos en el barrio de Moscú, aquí están las situaciones de este barrio. Los vecinos en esta vía, que como pueden ver, están totalmente inundadas. Viven en varias calles de este sector, totalmente inundadas. Estos son las lluvias, las últimas lluvias de la provincia de este estado. Prometen día por día cuando llueve y nunca se inundan en este barrio. La mayoría no con estrellas, con estrellas, con estrellas, nada, nada. ¿Qué tiempo tienen los trabajos de aquí? ¿Qué tiempo tienen los trabajos? ¿Perdón? ¿Qué tiempo tienen los trabajos que están haciendo? ¿Empezaron? Sí. El trabajo aquí, el primero, hace más cinco años que empezaron, y ahora que está peor, y 5 meses y yo que empecé a empezar el renaje, y están parados. ¿Están parados? Ay, ay, ay. Esto aquí no hay forma de alguna forma. Miren la marca que empezaron a cualquier... Y hasta los dos equipos se llevaron, que tuvieron que lo traer a fuerza del barrio. Entonces, así no se puede, además se llevan de venir, prometer y hacer, y que van a hacer, no te hacen nada. Díganos su nombre, hermano. Félix Bautito. Félix Bautito, bueno, gracias, don Félix. Bueno, ahí está, señores, el residente del barrio Moscú, con esta situación de inundación en la barriada. Bueno, ahí está, totalmente inundado. Aquí viene el gobernador, viene todo el mundo, sí, ni que nada más prometen, mientras está lloviendo, le denle palo al barrio entero. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, ahí está. Chau.